Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chicos de nuevo a One Piece Hoy veremos el capítulo 951, cuidado ahí eh Como todos sabréis chicos, ahora mismo las cosas en Wano no están demasiado bien Así que se puede liar en cualquier momento Así que vamos a verlo porque... bueno, vamos a verlo Vaya gallo, vamos chavales Jinbei vuelve ya, hostia, joder No pienso mirar que es lo que veremos hoy No, pues al final no lo he limpiado eh, soy una mierda enorme Chavales, 2000 me gusta si limpio el armario, hashtag, ya estaría Dreaming on Mugenta toshiro shiroke Koto agete Wow, 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 wow Es pecarísimo esta mierda Como todos sabréis chicos, en el capítulo anterior, el cual tenéis como siempre por aquí arriba Por fin, Momononosuke se dio cuenta de que lo necesitan Sacó el pecho y lo dijo alto y claro, que le ayudasen Increíble Y la gente llorando en plan, tenemos esperanza después de la batalla Y así es, así es Recuperar un Wano Ahí está Hasta el puto capapal viejo hío Todos llorando Hasta yo me puse a llorar casi Soy el heredero del diamante de Iwano Kousuki Momonosuke Shama Esa es Eh, joder tío, no me esperaba ahora el título Eh, hay un Zoro Es verdad que están huyendo No sé por qué, porque el Zoro hace así la esparta del pecho Pero bueno, los cuatro es parte de los Power Rangers, tío Uno de cada color Pero de que vais, hombre A tu casa Nah, es Zoro, tranquila El azul A tu casa El verde El rosa Nah, los Power Rangers A tu casa Ojo que hay más Corre hija, corre Run Ahí están La versión 5 de los Power Rangers Es que No, que no te han visto ni nada Tu casa Son muchos, pero Una ocia duran, eh Me han todo follado Nitoriu Ahí te va Comenos esto En la boquita A la dormir Payasos Pues ya estaría Fácil, sencillo Ojo que viene ahora el Power Ranger Con el Con la Con la No, no, como se llama el animal este Es igual Ojo, este parece el Power Ranger Jefe, eh Vale, me callo Me callo ya con estos Power Rangers Ojo Ahí te va Ojo, también tiene Haki Cuidado con eso, eh Ojo, está dando un poco de peleita a Zoro, eh Interesante Zoro lamentarse Eh Zoro se lamenta De no tener sentido de detracción Ojo Ahí vas a pillar Ya estaría Bueno, el aura Súper necesaria Ahí Increíble aura Me encanta Nah, que se la me hago Era fácil, sencillo Para toda la familia, amigos A dormir Cling Estoy más típico de One Piece Eh Tipicarrísimo Sí, José Ya está Uno a pocos, la verdad Esto aparece con hoja ya Eso es verdad Eso es verdad O sea, la verdad son como son Quiero volver con el tipo Que me robó la katana O sea, normal Normal, es lógico A ver Zoro sin tres katanas Es como Como Zoro sin tres katanas Es que No Tranquila que está bien No te preocupes Bueno Al menos físicamente está bien Emocionalmente debe estar en la mierda La pobre Normal Ha visto morir a su padre Y solo podía reír Es que Esto es una tortura, chaval Que te cagas, eh Eso es lo que digo yo Físicamente estará bien seguro Pero mentalmente Tiene que estar la pobre Esa es También tiene que estar enfadada Pero a unos niveles impresionantes Tiene que estar enfadada también ella Ojalá pudiera Hacerlo yo misma Bueno Si quieres Te dejamos en bandeja Y tú clavas La estocada al final Porque Orichi Al final Acabamos Es un puto Mierda O sea Uno para uno Orichi Dura un asalto Es una mierda Luego está caído Que es el que toca Los cojones Pero Orichi en sí Es un trozo de escoria Es una mierda Sí, efectivamente ¿Qué? ¿Han pillado a Trafalgar? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ojo Esa escena es la del opening De over the top ¿No? Oh, lo, lo, lo Me cago en la puta Pero ¿Cómo han pillado a Trafalgar? Es verdad Es verdad No nos acordamos Que el puto Hawkins Pilló como rehenes A Bepo y sus compañeros Por eso no ha podido hacer nada Hijo Es que puto Hawkins De mierda Ya suelo, tío Es que es para reventarle Adiós Ya le han puesto recompensas A todos, ¿no? Efectivamente A ver, yo quiero ver Yo quiero verles, tío Que eso Los han dibujado Increíblemente bien Bueno Cuando era joven Y guapa Ahora pues no O sea, pues Anda que no se les veía ahí, tío Es que también manda huevos, ¿eh? Hombre Sois piratas Ya de por sí Sois criminales Siempre desde Técnicamente Hijos de puta Mil personas Por lo menos hay allí, tío Vale Me cuadra ¿Eso qué es? Globos Barcos celestiales Que es como un... Eso de que lo dejan volando, ¿no? Eso está muy guay, tío Aquí en España No se hace Exacto Cuando están todos en el aire, tío Son súper bonitos, tío Correcto ¿Y eso? ¿Organos? ¿De quién? Luffy Tiene que estar sufriendo el pobre ahora Aguanta, Luffy ¡Aguanta! Por tu tatis Vamos, Chopper Date vida Que Luffy está sufriendo, chaval Que ni con Magellan Me cago en la puta Madre mía Es un zombi, tú Ojo, ahí está Bien, Chopper Bien, no podía esperar menos de ti Le he pasado yo con Magellan, ¿no? Tiene un hambre Que te puto cagas Traerme comida En cuanto coma algo Bueno, algo Eh... 30 vacas Ya estará bien Se va a comer a Tama Ahí está Que aproveche Ya está bien, Luffy Ya está bien Ya ha comido Ya... Está bien ¿Y qué esperaba Tío Gokio? Es el mejor médico de la historia Ya está full Verás cuando Kaido se entere De que Luffy Ha tomado Udon Y nada Que vuelve Que está libre Que vas a pillar Ojo, ¿y eso dónde es? ¡Bepo! No me jodas Que Low se ha entregado Para que suelten a su... Seguro, tío Han escapado, ¿seguro? ¡Oh! Ha puesto dos líneas de más No Es el último mensaje de Yasuye ¡Hala! ¡Qué grande! Supongo que será algún tipo de alteración De plan de día o hora o algo Puto jefe Es que hasta muerto Es que... Eh, no Es un grande, tío Es un grande Venga, Beppo Ahora ya, suéltalo Es que... Es que se está viendo Se intercambió, ¿verdad? Seguro Porque Low es... Es como Luffy en ese aspecto, ¿eh? La tripulación es la tripulación No se toca Tranquilo Es lo mejor para Trafalgar Low, ¿eh? Pero es una cerdada increíble Es una cerdada Que te cagas O sea, es lo más cerdo que he visto yo En toda mi puta vida Tengo cuatro vidas Este que... Yo imagino Que habrá hecho un trato Para que los libere Tanto de la cárcel Como de esto De sus vidas ¿No? A cambio de que él sea... Bueno, capturado Ojo No entiendo No sería capaz Trafalgar Low no sería capaz de eso, ¿eh? Ya te lo digo ahora Es una trola increíble Para que lo suelten Seguro Es que estoy seguro Liberación terminada Es que lo sabía, tío Escuchen Ojo No le digan a su propia paja Y al resto que me atraparon Tendrá un plan Si Low dice eso Es que tiene un plan O tiene alguna idea O tiene algo Estoy seguro Puto Low, tío Es el puto amo, tío Es el puto amo Y ahora lo estarán torturando Y lo estarán... El capitán Madre mía ¡Correcto! ¡Esa es! Yo confío en que podrán hacerlo Tranquilo, Trafalgar Low No pienso morir aquí Si muere Low Me pego un tiro en el pecho, ¿eh? Ya aviso Eh, Ichiroda Si muere Low Me pego un tiro en el pecho Te he avisado Obviamente Trafalgar Low No va a hablar Madre mía ¿Cómo está, tío? ¿Cómo está? Me cago en la puta, tío Esto acabará en cuanto hables Su gente o su bro de paja Están conectados Pero Low no va a traicionar a Luffy Estoy seguro que no va a hablar Estoy seguro No va a hablar Es que no va a hablar ¡No le sale de la polla hablar! Y se ríe en su cara ¡Eres un grande! ¡Hostia! ¡Joder! Sinceramente No podría esperar bien Nos de nuestro queridísimo Trafalgar D. Wetter Low O sea Puto amo En este sentido Low es muy similar a Luffy Porque para él Su tripulación Va por encima O sea Compañeros y amigos Por encima Piarme a mí Pero a Bebo Y mis compañeros Soltarles Y es lo que ha hecho Y yo solo por eso Low te puto admiro Eres un grande Y encima No va a decir nada O sea No va a decir nada Porque es Low Y no le sale de la polla Hablar Es Low, tío No va a hablar Y si habla Mentirá como un bellaco Y no contará el plan Auténtico Porque Porque no Aunque también os digo una cosa Ojo Hipótesis de Jesuscrash Ahí va Yasuye Ha hecho unos cambios En el emblema Es extraño Ha puesto como dos líneas Con lo cual Yo creo que será un cambio De día y hora Y yo creo que Low Siendo como es Que es Low Creo que esto lo sabrá Con lo cual Puede que si habla Les dirá El plan y tal Pero les dirá La hora Eh Hora original Pero Yasuye Ha hecho estos cambios Con lo cual Dirán Vale A esta hora Este día Harán esto Y puede que un día O dos O tres antes Hagan ¡Pum! En la boca Sorpresa Yo creo que será algo así No lo sé Yo ahí lo suelto Y si Ota Me quiere espiar la idea Ahí te la dejo Me ha gustado Me ha gustado Ha sido un muy buen capítulo Como digo Si Low muere Me pega un tiro Entre pecho Me pega un tiro Entre pecho y espalda O sea A tomar por culo Yo espero Y creo que no Pero Como lo da Bueno chicos No olvidéis dejar ahí Un me gusta Que me apoya Un montonazo Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y sígueme en Instagram Twitter Y Facebook Chicos Toda la descripción Al igual que mi Discord Y nos veremos El mañana Con No, no ¿Qué cojones de mañana? El miércoles Con Con Black Clover Y me piro No eres un grande Y me piro Y me piro Y me piro